¿Qué pasa familia? ¿Qué pasa? Saludos parceros, saludos, saludos, saludos Nada, quería saludarlos por acá, decir que los quiero mucho Que esta semanita me vine de vacaciones con mis amigos Que es un plan que siempre lo había soñado y por fin se me hizo realidad, por fin Lo voy a cumplir, lo estoy cumpliendo Y nada, pues vamos a estar mucho en contacto, vamos a poder subir cosas Quiero que vean muchos momentos de este viaje Que son cosas muy inolvidables que les quiero transmitir aquí por mis redes sociales Por el Instagram, por todo lado Así que que comiencen las vacaciones, que comiencen las vacaciones, ¿ok? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!